A ver ahora, ¡gol! ¡Gol de Boston! Gol de Boston, River Machado, creo. Creo que fue Machado, le bajaron esa pelota de cabeza en el segundo paro, se quedaron todos. La pelota al fondo de la valla, ¿quién fue? La bandeira. La bandeira, llegó al toquecito justito, un metro contra el paro derecho, le puso la planchita para que el balón no se elevara. Y Facundo la bandeira, que está en racha, el número 30, exactamente a los 11 minutos la empuja, gana Boston River cuando dominaba Rentista. Una jugada de pelota, de pelota quieta de centro desde la derecha y a cobrar. Gana Boston River 1 a 0, ¡aquí era el complejo! Era más el equipo local, sin embargo la primera llegada en profundidad permite a la bandeira notar. Me gustaría que Matías después nos revise la situación de la bandeira. Para mí estaba muy arriba, no sé si no hay una posición ahí rara, extraña, la televisión a la que podrá mostrar, nosotros incluso tenemos una pared acá, no está bien esto acá para observar toda esa parte. Pero bueno, aparece la bandeira para tocar arriba del arco, ya con Irrazaba el superado, está ganando Boston River, Rentista se hacía los méritos, dos veces había sacudido y llega este gol. Para sorpresa de todos, se arma de vuelta. Anun, hábitat, hacemos la vida más fácil. Claro, centro que va a colocar desde el costado izquierdo para el conjunto de Boston River, José Alberti, el encargado de las pelotas quieta. Se va a adelantar Alberti, cuidado, buscando el conjunto de Rentistas de cuidarse por todos los medios. Va el Boston por el segundo, cabezazo, notable el mono, Valera en medio, gol. Gol del Boston, la bandeira. La bandeira que anda derecho como una vela. Señores, un manotazo salvador del mono, Irrazaba, que dijo, más no puedo hacer, muchachos. Me vestí de Superman un rato para volar y sacar esa pelota. Pero la empujó en la línea del arco la bandeira, que le queda enorme el arco. Está agrandado en el buen sentido de la palabra. Otra vez la bandeira, por dos en el complejo. Exactamente a los nueve de este segundo tiempo clava el segundo Boston River, que gana dos a cero. Un gol muy similar desde la posición que está la bandeira. Arriba del arco prácticamente en el palo derecho, después del rebote de Irrazaba, que saca una pelota casi imposible. Había dicho hace dos o tres minutos, mi querido Fernando, de que otra vez tenía la iniciativa rentista, pero era pronijo. Y Boston River mejor parado, mejor estructurado. Y bueno, llega en esta jugada. El equipo de Boston River de vuelta a lastimar al fondo de rentistas. Quiso devolver a Rolín y la pelota llegó a la bandeira para el segundo gol. Gana Boston River casi un poquitito más. Le ha dado la iniciativa a su rival en un partido donde se pasa a uno a otro rápidamente, donde hay poca marca, pero estructuradito, bien paradito. Y sin que le sobre nada, Boston está ganando bien. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Vino Córner, bien tirado. Gol de rentistas. Gol de rentistas. Tomó la pelota bajo el brazo del saquero González. Y se marchó rumbo a la mitad de la cancha. Y lo festejan porque no quieren perder el tiempo. No sé quién la empujó. Salió a mano la de Quiero Falcón. Marcó el descuento rentista. Te dice, no cerraba nada. Porque en cualquier momento esto puede cambiar. Tenemos partido en el final. Descontó el conjunto de rentistas aquí en su escenario. La pelota se mandó al fondo del trampero, Nelson. Bueno, la que se comió Falcón no se puede creer, ¿eh? La que le sacó un renta en el primer tiempo y esta que se come. Se le fue por el medio la pelota, si no me equivoco. Repito, no es la mejor visión desde este sector que estamos. Por encima que estamos arriba porque hay una pared que impide llegar a los ángulos. Pero para mí se la come el arquero de Boston. En este final que Boston tenía controlado. Lo ponen rentistas de vuelta en partido. Quedan unos minutos para cerrar. Rentistas va a ir con todo. Hábitat, pasemos la vida más fácil. Hoy y la noche para crecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!